Con los recientes rumores acerca de que próximamente podríamos estar conociendo un nuevo Gears 6 para este año 2024, en este video vamos a aprovechar para checar qué tal se ve y qué tal funciona Gears 5. Específicamente en las consolas Xbox Series S y Series X, donde tuvo un patch de mejora conocido como Next Gen, ya que originalmente este juego fue lanzado para la Xbox One. Y que bueno, actualmente les podría decir que es uno de los juegos más espectaculares que seguimos teniendo en esta consola. A pesar de que ya tiene sus años, a nivel gráfico, de detalle, es de lo más espectacular. Y si combinamos esto con su excelente campaña, los excelentes personajes, nos vamos a encontrar un juegazo. Hace unos cuantos días estuve jugándolo en directo y me sorprendió bastante, sobre todo viniendo de Gears of War 4, el cual es un juego más sencillo y más plano. Y si lo comparamos con Gears 5, este último, la verdad es que es completamente espectacular. En el canal ya les estaré haciendo otro video sobre mi experiencia con la campaña. Sin embargo, les voy diciendo que es un juego obligatorio que tienen que jugar sí o sí, ya que es de lo mejor que tiene la consola Xbox. Sobre todo si buscan juegos que le saquen el máximo provecho gráfico a la consola. Pero bueno, una vez dicho esto, cabe mencionar que ambas consolas, tanto la Xbox Series S como la Xbox Series X, vienen con un modo gráfico por defecto que funciona a 60 FPS. Unos 60 FPS que como podrán estar viendo en una prueba con el Ski, no me acuerdo cómo se llamaba este vehículo, pues se mantiene bastante estable. Y bajo mi experiencia jugando la campaña, tanto las Series X como las Series S no tienen prácticamente ningún problema, exceptuando tal vez por ahí algunas misiones en específico más adelante en el juego, en las cuales se puede notar una ligera bajada de FPS, pero fuera de esas zonas no hay ningún problema. Ahora bien, también deben de saber que Gears 5 cuenta con multiplayer, y por este lado, si nosotros contamos con una pantalla compatible de 120 Hz, podemos aumentar los FPS a 120 específicamente en el multiplayer. La campaña solamente funciona a un máximo de 60, pero en multiplayer podemos jugarlo a 120, dándonos una mayor fluidez en la imagen y por lo tanto también una mayor respuesta en los controles. Que bueno, haciendo unas pruebas en ambas consolas, al igual que el modo 60, el modo 120 también es bastante estable. Incluso en la Series S, que a lo mejor uno pensaría que tendría más problemas por ser una consola más pequeña. Sin embargo, tengan en cuenta que si quieren jugar en la Series S, pues obviamente van a tener un recorte de resolución y tal vez de algunos ajustes gráficos. Desafortunadamente, debido a mi monitor, no puedo hacer un análisis correcto de la resolución a la que funciona este modo en cada consola. Pero es probable que, por ejemplo, en la Series X estemos utilizando una resolución de 1440p dinámica o temporal, que en promedio tal vez ande rondando el 1080p. Sin embargo, por el lado de la Series S es probable que se mantenga en un 1080p posiblemente dinámico. En algunas circunstancias pueda bajar de ahí, pero algunas pruebas que he estado haciendo, no he notado unas bajadas muy notorias. Por lo cual, la experiencia va a ser muy decente en ambas consolas. Sin embargo, hablando un poco más de lo que es el multiplayer en general, no tanto sobre resolución y FPS. Pues bueno, actualmente todavía se pueden seguir encontrando jugadores, pero bajo mi experiencia, he notado de que algunas veces tarda bastante en encontrar y algunas veces no tarda tanto. No sé exactamente a qué se deba esto. Tal vez te pueda deber a la zona horaria a la que te conectes a jugar. Además de que parece que el ping o la latencia de los servidores a veces puede provocar muertes un poco extrañas. En las que, por ejemplo, la killcam muestra que el enemigo disparó al aire, pero a ti te dio en toda la cara. Cosas de ese estilo. Desafortunadamente, como les repito, no puedo hacer una comparación debido a la calidad de captura y a la resolución de mi monitor en este modo en específico de 120Hz para mostrar las diferencias. Sin embargo, sí les puedo mostrar las diferencias que nos encontramos en la campaña, que es sobre todo lo más interesante a nivel gráfico. Y bueno, en esta primera comparación notamos algunas ligeras diferencias que hacen que la versión de la Series X sea mejor. Por ejemplo, lo podemos notar en la hierba, en algunos árboles, o por ejemplo, también en el terreno, cómo cambia y se ve más detallado en la versión de Series X. Igual, por ejemplo, acá en el tronco podemos distinguir más detallitos gracias al aumento de resolución y en general del efecto gráfico de detalles. Pero bueno, en cuanto a resolución, por el lado de la Series S parece que estamos hablando de un 1440p, pero que utiliza alguna técnica de resolución dinámica o temporal con base en aproximadamente un 1080p. Es decir, que normalmente cuando estemos quietos la imagen se va a ver bastante clara, pero en el momento en el que nos movamos tal vez se puede perder un poquito de calidad debido a esa resolución dinámica o resolución temporal. Aún así, el juego se ve muy decente en la Series S, pero sin embargo, en la Series X vamos a tener una mejora de definición ya que contamos con un 4K que igualmente utiliza alguna técnica similar de resolución temporal o dinámica que según algunos análisis que he estado haciendo ronda más o menos un 1620p en promedio. Tal vez podría variar esa resolución dinámica, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero más o menos esos son los promedios que he encontrado. Y que bueno, a nivel gráfico en esta otra comparación, pues de nuevo nos encontramos con las mismas diferencias notorias que es el tema del terreno, por ejemplo, donde se ve mejorado en la Series X. Aunque acá también, por ejemplo, podemos notar una ligera mejora en la calidad de ciertas sombras a la distancia. Pero sobre todo lo que ayuda más a la versión de la Series X es la resolución donde se puede notar o distinguir más detalles, sobre todo a la lejanía. Pero bueno, al final la versión de la Series S se disfruta bastante bien, sin embargo, la versión de la Series X nos da algunas mejoras gráficas y sobre todo ese aumento de resolución para una imagen mucho más limpia, más clara, más definida. Donde también, por último, parece que los reflejos se ven mejorados en la versión de la Series X. Justamente aquí donde podemos cambiar los FPS, también tenemos una opción de campo de visión que podemos aumentar para tener una mayor distancia de visión hacia los laterales y que sería recomendable aumentarlo. Pero bueno, como les repito, Gears 5 es uno de los juegos más espectaculares que podemos jugar actualmente en las consolas Series S o Series X y a pesar de que es un juego de pasada generación, ya tiene sus años, sigue siendo bastante sorprendente, incluso mucho más sorprendente que muchos juegos que estamos recibiendo hoy en día. Se nota que The Coalition le ha sabido sacar provecho a esta generación y esperemos que pronto también nos vuelva a sorprender con el Gear 6. Que como les repito, por ahí se rumorea que probablemente en el próximo evento de junio de 2024 de Xbox nos estén mostrando algún teaser, algún trailer. Entonces, si les interesa jugar el juego, sepan que este está actualmente en el servicio de Game Pass y se mantendrá ahí porque es uno de los exclusivos de esta marca. Sin embargo, si no cuentan con su suscripción, pueden conseguirla en enema.com de manera más barata. Así que en la descripción les estaré dejando los links y si compran de esa forma estarían ahorrando, pero también estarían apoyando al canal. Y bueno, ya por último, sepan que este juego varía en su peso, ya que la primera vez que lo descarguen se descargarán los archivos base. Pesan, me parece, algo así como unos 50 GB, pero después de ello ustedes podrán decidir si quieren instalar ya sea tanto la campaña, el DLC de la campaña, el multijugador o archivos de personalización de armas y personajes. Que obviamente depende de qué tanto descarguen e irá aumentando un poco más el peso. Pero si por ejemplo solamente quieren jugar la campaña, andaría rondando más o menos unos 70 GB. Así que ténganlo en cuenta. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Así que ya saben que pueden dejar su like para que YouTube les recomienda más videos de este estilo. Pueden suscribirse para más contenido. Además de que pueden dejar su comentario de opinión. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por ver y adiós.